Información de último minuto, nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Y con alegría recibimos a Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Con las dos manos arriba, todo el mundo. Que se vea la alegría del pueblo venezolano. Bueno, mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos al mejor país del mundo. Si eres emprendedor y te sientes orgulloso de ser venezolano, canta conmigo. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpiel, soy como el viento en las pies. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy de sierra en docel, panina y volcán y al andar dejo mi estela. Y el rumor del llano en una canción que me desvela. Y si un día tengo que naufragar y el timón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Si la estamos pasando bien, regálame una fuerte bulla. Si están contentos el día de hoy, regálame una bulla. Y si eres venezolano, regálame una fuerte bulla. ¡Con alegría, mi hermano! ¡Qué maravilla! El motor emprendedor de Venezuela está aquí. Todos ustedes canten conmigo. Y si un día tengo que naufragar. ¡Que se escuche! Y si un día tengo que naufragar y el timón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca. ¿En dónde? En Venezuela. ¡Ey! Con tus dos manos arriba, con la señal de costumbre, con la B de la victoria, la B de Venezuela. La B de que somos positivos, mi gente. ¡Uno, dos, que viva Venezuela! Gracias por estar aquí. Los dejo en buena compañía. Con el presidente electo, Nicolás Maduro Moros. Y con la primera combatiente, Silvia Flores. Que Dios me los bendiga, muchachos. ¡Oh! Buenas tardes a todos y todas, emprendedores, emprendedora. ¡Qué escenario tan hermoso, de verdad! Y arrancamos, como dicen, en alta. Con esta música que contagia y mueve la fibra y el ánimo. Bueno, mi saludo a todos los emprendedores y emprendedoras de Venezuela. ¡El motor emprendimiento! Esto es una belleza. Estaba viendo parte del programa Exporta Fácil. ¡Qué belleza la exportación de rosas y flores al exterior! Y la forma como las embalan, las conservan. Y me decía este muchacho emprendedor que Randall Miguel Stoepensan. ¿Ese apellido de dónde es Randall? ¿Holandés? Bueno, el mío también es holandés. Maduro es holandés. No se rían. Si mi abuelo y mi bisabuelo vienen de Holanda. En... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Cristianos aquí. Cristianos de Cristo. Mira Randall, me estás mostrando el embalaje de rosas y flores. Y me estabas diciendo algo técnico bien bonito, ¿verdad? Sí, señor presidente. Muy buenas tardes y buenas tardes para todos los que están acá y los que nos ven a través de la transmisión. Es correcto. Yo le estaba enseñando a usted que en cada caja de esas van 200 unidades de rosas. Las cuales son cultivadas con la mayor tecnología, de la mejor manera, con el mayor de los cariños. ¿Para qué? Para así poder nosotros competir como país y llevar un producto de calidad para cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo que solicite unas rosas de alta calidad, ahí están las nuestras, hechas en Venezuela, señor presidente. Mira Randall, mira esta belleza, ¿ves? Los emprendedores y emprendedoras no solo se han convertido en un gran motor virtuoso de los circuitos económicos estadales, regionales y nacionales. No solo eso, sino que hacen cosas de una calidad asombrosa. La calidad, miren la calidad del empaque, Randall. ¿Dónde aprendiste tú a hacer esto? Esta cosa tan bella. Bueno, señor presidente, realmente yo trabajo con Flores los 11 años. Tengo 26 años trabajando con Flores, conozco bastante bien la rama. Mis inicios, estoy acá para demostrarle a todos estos emprendedores, no solo los que nos ven por la televisión y que están acá, sino a toda Venezuela. Presidente, yo comencé vendiendo flores bajo una mata, debajo de un árbol con seis... ¿En Maracaibo? Sí, señor, en Maracaibo. ¿En qué parte Maracaibo? Maracaibo, Maracaibo. En la zona norte de Maracaibo, diagonal a la Panería y a Macao. Eso es emblemático. Ahí empecé yo con mis seis tobitos de flores, debajo de una mata. Ahí, ahí fue. Y ahora te convierten en exportador de flores. Amén, señor presidente. Bueno, que Dios me lo bendiga, vale. Todo el apoyo para que el programa Exporta Fácil siga avanzando. Señora vicepresidenta, ¿qué me puedes decir de este programa Exporta Fácil que es tan importante, tan hermoso, que además estimula que no solo los emprendedores y emprendedoras trabajen para el mercado nacional, sino que ya estén pensando, mira, en generar recursos, porque todo lo que ustedes exportan es dinero que viene, buen dinero en divisa para invertir, para crecer y para que el país siga consolidándose en su nueva economía y el crecimiento de su economía. Presidente, hace pocos días firmó usted la ley de exportaciones no petroleras para dar impulso a todos los sectores económicos productivos con vocación exportadora. Y en esta ley está contemplada un capítulo para facilitar también las exportaciones de los emprendedores y de las emprendedoras, que puedan sumar sus mercancías, que no son las grandes cargas, puedan sumarse a través del servicio de hipostel en todo el país, consolidar una carga y que salgan los productos para 120 países en el mundo. Es muy importante porque de las cuatro F que nosotros tenemos con Emprender Juntos está la F de Formación, de Formalización, de Financiamiento y de Feria. Entonces estamos abarcando, ya aquí se ha garantizado la feria en distintos espacios, cadenas de supermercados, automercados, pero ahora también dar el impulso y el paso tan importante para la exportación de los emprendedores que genere divisas y pueda sin duda alguna contemplar más empleo para los trabajadores y las trabajadoras de los emprendedores. Así que es muy buena noticia y bueno, le estamos presentando el Ministro Velázquez, el Ministerio de Economía, le estamos presentando la resolución conjunta para que firme su rúbrica, seamos más expeditos en el exporta fácil de los emprendedores y demos ya, comenzando ya el Presidente Nicolás Maduro en sus nuevas funciones, comenzandito esta nueva cultura de exportadoras y que sean los primeros en aplicar la ley, sean los emprendedores y sean las emprendedoras, así que aquí está para su firma esta resolución conjunta que facilitará toda la parte logística a través de Ipostel y que se consolide una carga que salga a 100 países en el mundo. Yo venía estudiando hoy y revisando la ruta que hemos recorrido, muchachos, muchachas, emprendedores y emprendedoras del país, hemos recorrido una ruta donde el emprendimiento fue adquiriendo cada vez mayor fortaleza. ¿Qué es el emprendimiento? El emprendimiento es la fuerza de crecimiento económico más poderosa que se tiene porque surge del ser humano, del hombre, del hombre, de la mujer. Hay emprendimientos individuales, hay emprendimientos asociados, con socios, hay emprendimientos familiares, hay emprendimientos de carácter comunitario y todos se integran, todos tienen validez, todos tienen un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Un sueño, una idea, un proyecto. Y yo puedo decirle hoy que ya están certificados, inscritos y apoyados ya. El día de hoy tenemos un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil sueños convertidos en realidad en un periodo muy corto, un millón cuatrocientos cincuenta mil proyectos que nacieron de una idea. Yo creo que es una cosa muy hermosa. Yo puedo darles un dato de economía. Le voy a dar dos daticos. Dos datos. Pero que quede entre nosotros aquí. Ya hoy el Banco Central de Venezuela certificó que Venezuela en el primer semestre de enero a junio su economía real, su economía productiva creció el ocho por ciento del primer semestre. Ocho por ciento. La economía que produce bienes, servicios, alimentos, zapatos. La economía que produce. Porque tenemos un nuevo modelo económico ya no dependiente del petróleo. El petróleo es importante. ¿Cómo que no? Si tenemos la principal reserva petrolera del mundo. Si quieren darle un zarpazo a Venezuela para ponerle la mano al petróleo. O es que ustedes creen que Elon Musk de un día para otro amaneció amando a Venezuela. ¿Por qué Elon Musk está contra Venezuela? ¿Qué quiere Elon Musk de Venezuela? ¿A que nos quiere mucho? Yo creo que sí. Yo creo que él nos ama. Los que quieren el petróleo están, están como un vampiro a pleno sol un domingo al mediodía en la Plaza Bolívar. Sedientos de sangre, en este caso sedientos de petróleo, de gas, de oro, de bausita, de hierro, de coltán, que todos son venezolanos y aquí se quedan las riquezas naturales. Son de los venezolanos, son de las venezolanas, no de Elon Musk, no de Goliat. Entonces está creciendo la economía real. 8% primer semestre. Yo dije, la proyección del año 2025 es 8% o más. Y si primer semestre, que es un semestre a veces lento, sobre todo en enero, febrero, marzo, es la actividad económica más lenta, ustedes lo saben, y crecimos 8%, ¿qué no será el segundo semestre? Ayer la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, hizo un recálculo, porque ellos habían calculado el crecimiento económico de Venezuela, 2024 en 4%. Ayer dijeron que no, que los números se movieron y que ahora ellos les dan 5%. Buena noticia, pero les tengo mejor noticia a la CEPAL. CEPAL, CEPAL, pónganse las pilas, porque el crecimiento de Venezuela este año va a superar el 8%, dado que apenas el primer semestre ya tenemos un impulso tan bonito, tan espectacular del 8%. Y uno de los motores, nosotros definimos 18 motores de trabajo y crecimiento. Uno de los motores principales, ustedes saben cuál es, nada más y nada menos que el motor de emprendimiento, que en el primer semestre creció el 15%, todo el motor de emprendedores. ¿Y qué hay que hacer para que crezca el motor de emprendimiento? Trabajar de manera profesional, científica, seria, que es lo que venimos haciendo, que se mueva el financiamiento, que los productos se muevan, se coloquen, facilitar que ustedes empiecen a exportar, apoyarlos, apoyar, apoyar el sector emprendimiento, tanto de la banca pública, de los programas públicos, pero del sí, también la banca privada tiene que poner de su parte. Yo me comprometí a entregar un millón de financiamiento de agosto a agosto de 2025. Y tenemos que cumplir el millón de financiamiento para un millón de nuevos sueños, para un millón de nuevos emprendimientos. Fíjense, la ruta 2021, estábamos en prema pandemia, todo el mundo con su tapabocas, y el 15 de octubre, día que cumple años, Silvia, se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, 15 de octubre 2021, temprano. Luego, el 10 de noviembre 2021, casi tres años, ¿verdad? Lanzamos oficialmente el Registro Nacional de Emprendimientos y el programa Emprender Juntos, que se ha desarrollado con buen pie. El 10 de noviembre, o sea, menos de un mes en el mismo 2021 que habíamos aprobado la ley. Ya tenemos un millón 459 mil emprendedores en este programa, en el Registro Nacional. Vamos a buen paso. Y estoy seguro que vamos a llegar a 3, 4 millones de emprendimientos. Estoy seguro. En los años que están por venir, 2025, 2026. 9 de febrero de 2022. Estábamos empezando casi a vacunar, Delcy, ¿verdad? Febrero, abril, empezaron a vacunar. ¿Quién de ustedes se vacunó contra el COVID? Casi todos, ¿verdad? Y les fue bien, ¿verdad? No les cayó mal la vacuna. Claro, porque trajimos las mejores vacunas del mundo. Trajimos las vacunas de China, Rusia y Cuba, que no tenían efectos colaterales negativos. 9 de febrero lanzamos el Plan 4F, Formación, Formalización, Financiamiento y Ferias. 22 de abril, 22 de abril, 22 de abril, se creó el Fondo Nacional para los Emprendimientos, FONAEM, con un capital samilla, FONAEM. Creando las cosas, porque uno tiene que, solo aprendí yo de Chávez, uno tiene que hacer varias apuestas en la misma dirección. Porque de repente de 5 apuestas, pegas 3, pegas uno. O como en este caso, pegamos todas, de 5 a 5, ¿verdad? Después creamos Credit Mujer, Credit Joven, Credit Vida, el que tienen ustedes en el Banco de Venezuela, el Banco Bicentenario, etc. 22 de abril, 2022, 3 de agosto, 2022, exoneración en todas las tasas de inscripción en las diferentes instituciones públicas, Instituto de Seguros Sociales, INSE, Ministerio del Trabajo, para promover el proceso de formalización. Eso lo pidieron ustedes. El mismo 3 de agosto, 2022, creación de las zonas de emprendimiento digital con el Banco de Venezuela. El mismo 3 de agosto, 2022, instalación de las salas de atención al emprendedor. 22 de febrero, 2023, ya estábamos fuera de la pandemia, libres de pandemia. Venezuela fue uno de los primeros países que flexibilizó todo. Cuando tuvimos cuarentena, fue cuarentena voluntaria. Las cosas tienen que ser voluntarias, por conciencia. O son o no son. Usted dice, hay una pandemia, vamos a cuidarnos todos. Aquí están las medicinas, pónganse tapabocas. Siete días nos cuidamos y siete días flexibles, ya que de manos de la gente, ¿verdad? En otros países fue obligatorio, perseguían a la gente, lo metían preso, le caían a palo, se lo metían preso. Bueno, 22 de febrero, 2023, exoneración del pago de trámites, así como la permisología emprendedora y emprendedora. 28 de junio de 2023, exoneración de tasas para el registro de patentes emprendedores en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI. El 18 de julio de este año, hace unos días apenas. Extensión de validez por dos años del certificado del Registro Nacional de Emprendimiento. También solicitado ustedes con una reforma legal. Y hoy voy a proceder a firmar esta resolución presidencial donde establezco, se extiende el programa Exporta Fácil Postal para que las 221 oficinas de IPOSTEL se especialicen y le den todo el apoyo para los trámites y para la exportación del trabajo. Aquí está pues, firmada la resolución. Exporta Fácil. Y sigamos nosotros dando los pasos para avanzar. Hoy tenemos un grupo de financiamiento que entregar dentro de los financiamientos de agosto. ¡Atención! De tres bancos. El Banco Digital de los Trabajadores y Trabajadoras, que va a entregar el primer financiamiento. El Banco de Venezuela, que sigue entregando sus financiamientos en Prendeben. Y el Banco del Tesoro. ¡Atención! Aquí tengo el botón. Porque tenemos que seguir. Mira, el mejor dinero. Banqueros públicos. Compañeros. Presidente del Banco de Venezuela. Presidente del Banco de Trabajadores. Presidente del Banco del Tesoro. El mejor dinero. Que se puede prestar. Para financiar proyectos. De toda la economía venezolana. Y lo sé. Lo aseguro. Y lo creo. Es el dinero que se le da y se financia a los emprendedores y emprendedoras. Así que procedo. A liberar 17.620 financiamientos. Hoy, 15 de agosto de 2024. Liberados los financiamientos. Para que les lleguen. Y conviertan. Conviertan. Todo. Este financiamiento. En trabajo. Productos. Porque fíjense. Hay que entender bien. Que es lo que estamos haciendo con la economía. Para que funcione tan bien. Porque la economía está funcionando cada vez mejor. Venciendo como está vencida y derrotada la hiperinflación. Vamos a niveles de inflación mínimo en la historia de Venezuela. Vamos ganando esa batalla. Vamos ganando la batalla de crecer bastante la economía real. Con baja inflación. Demostrando a mi ley. Que es un fracaso como economista y como presidente de Argentina. Y además. Llevando todas las variables de la economía. La democratización del crédito. El pago oportuno de los créditos que se entregan. Ustedes pagan el 99% del financiamiento que se le da a los emprendedores. Lo pagan puntual. Y ese dinerito sirve para nuevos financiamientos. Es un ganar-ganar. Win to win. Así se dice. Win-win. Win-win. La economía entonces. Con un nuevo modelo productivo. Creciendo el comercio interno. Fortaleciéndose el mercado interno. Venezuela tiene un mercado poderoso interno. Con capacidad de consumo. Subiendo el consumo interno. Subiendo la actividad industrial. La industria pesada venezolana. Que fue golpeada por tantos por las sanciones. Va viento en popa. Quien me escucha. Industriales del país. Saben que les está yendo cada vez mejor. Y lo que viene para adelante. Es mejor. Vamos en alta. En la industria también. Pero yo he venido diciendo. ¿Qué estamos haciendo con el emprendimiento? Mil motores. Mil motores. Porque ustedes. Cuando tienen una actividad de carácter manufacturera. O comercial. O un emprendimiento de alimentos. Tienen que buscar materia prima. ¿Verdad? Y esa materia prima. Cada vez más la tienen que buscar aquí en el país. Y entonces la industria. El sector agrícola y la agroindustria tiene que activarse full. Porque si usted monta una venta de empanada. Ayaca y arepa. Tiene que comprar la harina de maíz precocida aquí. ¿Ah? Mensualmente tiene que comprar 100, 200. Producción nacional. Entonces una cadena virtuosa. De trabajo, producción, comercialización, consumo. Y ustedes generan empleos con buenos ingresos. Quiere decir que ustedes de por sí como emprendedores. Y la gente que trabaja con ustedes tiene buenos ingresos para mejorar su calidad de vida. Y ustedes generan, si tenemos 1.459.000 nuevos emprendimientos certificados. ¿Cuántos empleos generarán? 2 millones. Por lo menos generan nuevos empleos. Entonces es un circuito virtuoso de generación de productos. Generación de riqueza económica. Generación de empleos bien remunerados. Elevación de la calidad de vida de mucha gente. Y ¿dónde lo están haciendo? En su tierra. En Venezuela. La tierra de las oportunidades. Y lo están haciendo, como yo le digo a los migrantes. Que se quieren regresar. Regresense con un proyecto. La mayoría está mamandini. En el exterior. Yo lo sé. Porque ellos me escriben. Y la gran misión vuelta a la patria que yo creé. Es para que ellos vengan. Están sobreexplotados en el exterior. Tienen hasta tres trabajos. Trabajan de domingo a domingo. El único tiempo libre que tienen es de 10 de la noche a 5 de la mañana para medio dormir. Y algunos hacer videos por TikTok. ¿Ustedes creen que yo no sé mi cosa? Yo veo todo, ¿vale? Si yo soy alguien de a pie, de calle. Yo estoy pendiente de todo. Yo lo sé todo. Y lo que no sé me lo cuentan. Entonces, allá los desprecian. Que te voy a perseguir, que te voy a agarrar, que te voy a deportar. En Estados Unidos los tienen amenazados de deportarlos. O miento. En Perú, Chile, Ecuador, los persiguen. Los desprecian. Les dicen cosas terribles. La xenofobia contra la mujer venezolana. La xenofobia contra los jóvenes. Entonces, ustedes son el espejo bonito de Venezuela. Porque demuestra, Venezuela, que sí se puede ser feliz en Venezuela. Que sí se puede emprender. Que sí podemos ser felices. Y crecer. Yo voy a montar un emprendimiento. De salsa brava. Una discoteca de salsa brava. Concilita. Se va a llamar. Rumbea, Concilita y Nico. Están invitados. ¿Les gusta la idea? No se les había ocurrido, ¿verdad? Ahí les dejo esa idea, pues. Eso da. Bastante. Eso sí, no se va a vender licor. Se va a vender el jugo verde. Sano. Le vamos a poner un poquito de cebada, pues. Aunque Castro Soteldo dice que al jugo verde se le puede echar cocuy. Penca de cocuy. ¿Cuál es la mejor penca del país? Falcón y Lara. Están empatados. Entonces, yo les digo, ustedes hoy jueves se van y vacilan un rato por ahí, ¿o no? El que tiene novia o novio lo agarra de la mano y se va y camina por ahí. El viernes ni se diga. Y sábado y domingo uno inventa algo. Una salida por aquí, una salida por allá. ¿O no somos así? Porque en Venezuela se trabaja para vivir. Y no se vive para trabajar. Esa es la diferencia de nuestra filosofía. Aquí en Venezuela se trabaja para vivir. Por la felicidad de la familia. Por la felicidad de la familia de uno. Y los venezolanos no nos gusta que nos exploten. Ni que nos maltraten. Y tampoco nos gusta explotar ni maltratar a nadie. Lo sé. Inclusive, Delcy. Tú lo sabes. Silvia lo sabe. Yo lo sé. Que hasta grandes empresarios. Que tienen mil, dos mil trabajadores. También conozco empresarios venezolanos. Que tienen una visión humanista. Y están pendientes de sus trabajadores. De sus vacaciones. De que vayan a la playa. De celebrarles los cumpleaños. Una cosa bonita. Esa es Venezuela. Venezuela es la tierra del humanismo. Donde todos somos iguales. La tierra del amor. Donde nos queremos. La tierra de la paz. Esa es la belleza de Venezuela. A ustedes les gusta odiar. Les gusta que los odien. Ustedes prefieren el amor o el odio. Ustedes les gusta la violencia. Prefieren la paz o la violencia. Ustedes les gusta la intolerancia. Gente intolerante. Que no soporta y quiere acabar al que piensa diferente. O les gusta la tolerancia. El diálogo. La armonía. Las buenas maneras. La democracia. ¿Verdad? El destino de Venezuela tiene que ser un país de tolerancia, de amor, de paz, de democracia, de libertad. De hermandad. De hermandad. ¿Cómo dice la Biblia? Amados. Los unos y a las otras también. Los unos a los otros. Los unos a las otras. Y las unas a los otros. Y amándonos somos felices. Yo creo en eso. Y le tengo dedicada mi vida y jurada mi vida a vivir para el amor, para la paz, para lo bello, para lo grande. Y pedirle a Dios que nos dé sus bendiciones siempre. Este es muy bonito aquí, Delsi. Emprender juntos. Miren, miren los conceptos. Estos son los valores de la Venezuela del futuro, ¿ves? Constancia. Yo también te amo. Y las amo y los amo. Y nos une el amor. Nos une el amor. A nosotros no nos une el odio. Nos une el amor. Por la vida. Por la familia. Por la patria. Estaba diciendo, qué bello, miren estos conceptos. Si pudiéramos formar a todos los venezolanos en base a estos conceptos. Curaríamos al país del fascismo. Sanaríamos las heridas del odio y el fascismo que sembraron por ahí. Tenemos que curar esas heridas. Decirle no al odio, a la intolerancia, al fascismo, a la violencia. No a la violencia. Paz. 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 O lo digo en inglés. Peace. 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 Love and peace. Forever, forever. Love and peace. Mira, constancia, perseverancia, seguridad, paz, 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 amor, tecnología, aquí venimos, ¿ves? Fe, confianza, lealtad, progreso, fe, unión, esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Esperanza, como lo dice la palabra, la esperanza es esperar lo mejor. Cuando tú dices tengo esperanza en el futuro de mi familia, tengo esperanza en mí, tengo esperanza en mi futuro, tengo esperanza en Venezuela. Es porque tienes esperanza para lo bello, para lo bueno, para lo mejor. Y hemos demostrado que unidos, perseverando, con constancia, con paz y con amor, podemos avanzar con lealtad en el progreso y tener fe en lo nuestro. Tener fe en lo nuestro. Bueno, mira, aquí quedó prendido. ¿Ya les cayó el financiamiento? Banco de Venezuela. Bueno, ya les va a caer, pues. No nos vamos de aquí hasta que le caiga. Bueno, pila, pila. Equipo tecnológico. Yo quiero hacer un pase, porque estoy hablando precisamente de curar las heridas, del odio, de la violencia. Fíjense ustedes, tenemos que sanar las heridas creadas por el brote violento que vivimos el 29, 30 y 31 de julio. Y que fue en 48 horas resuelto. Ustedes vieron lo que hicieron con una muchacha emprendedora y su familia en La Guaira, ¿verdad? Nosotros salvamos a miles de emprendedores del país de esas turbas delincuenciales de malandros, drogados y armados. ¿Se puede llamar eso como que fuera una protesta? ¿Es una protesta quemarle el emprendimiento a alguien? ¿Es una protesta quemar un hospital? ¿Quemar un autobús? Eso se llama terrorismo. Ustedes están más claritos que yo, ¿verdad? Entonces tenemos un video. Yo no lo he visto, me dicen que está bueno. Me aventuro a ponérselo sobre esa experiencia y después del video nos vamos a La Guaira para que vean cómo se cura una herida de la violencia y se sana completamente y se mejora. De lo malo, sacamos lo bueno. Adelante, video. Un grupo de jóvenes entraron al mercado César Nieves, reventaron la puerta principal y comenzaron a saquear los puestos. Reventaron todos los vidrios y se llevaron toda la mercancía, no dejaron absolutamente nada. ¡Aaah! 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 Tú sabes que tú ves en películas, propaganda, la gente llena de odio, de violencia, de... Tú dicen, no, esto no puede pasar aquí. Y ahora que tú dices como que estoy viendo un poquito de luz en todo el sacrificio, todos los años que han pasado, tú tratando de levantar un negocio, te viene a suceder esto. Entonces, te sientes como devastado, pues. Nadie sabe lo que a uno le ha costado para tú poder tener algo tan pequeño. O sea, así sea una venta de empanada, nadie sabe el sacrificio que tú haces. Y de repente a lo mejor tú dices, ¿y cómo comienzo de nuevo? Agradecidas todos porque de verdad que sí, se abocaron de inmediato. La respuesta fue rápida. No pasó, no pasó ni una semana, o sea, en tres días. En tres días. Ya el día viernes ya teníamos algunas cosas compradas y ya el sábado acabamos abiertos. No, no quiero volver a pasar esto. O sea, no quisiera volver a pasar esto, ni para mí, ni para nadie. Que vuelvan otra vez a suceder estas cosas. Es material, pero duele. Hay que mantener la paz. Para que ustedes vean cómo hay que curar las heridas. Con trabajo, con amor, con paciencia. Y más nunca violencia. Más nunca desestabilización. Más nunca guarimba. Nosotros somos los encargados de la paz. Y yo les garantizo absolutamente que más nunca violencia habrá en este país. Y garantizaré la paz, la tranquilidad, la convivencia y el trabajo económico. Porque aquí hay que concentrarse en el trabajo de la economía. Si la economía va bien, podemos todo lo demás. Pero para que la economía vaya bien, y cuando hablo de economía, hablo de la economía de ustedes. Emprendedores, emprendedores, cooperativistas, comuneros, comuneras, industriales, agroindustriales, productores, agrícolas. La economía somos todos. O es la economía, le pertenece la economía y la riqueza del país a un solo sector. Como algunos han pretendido, unos apellidos, que por tener el apellido y sangre azul, son los dueños de la riqueza del país. Eso es democracia. Eso puede ser una sociedad. Una sociedad para que funcione, tiene que tomar en cuenta a todos sus integrantes. Y la mejor forma de vivir la democracia verdadera, en el concepto constitucional más profundo de democracia social y de justicia, es que se democratice el capital, es que se democratice la riqueza, es que todo el mundo tenga un medio de sustento, de trabajo y de generación de su propia vida, de su propia riqueza. Pero para que haya eso, tiene que haber paz. Peace, paz. Peace, paz. Law and peace. Nos vamos a La Guaira, pues. Allá están precisamente en el mercado comunitario César Nieves, parroquia Catialamarro, estado de La Guaira. Allá se encuentran la autoridad única de la zona económica especial, Marcos Meléndez, la emprendedor Pedro Medina, la emprendedora Miguelina Rodríguez. Y quiero ver cómo han sanado las heridas del odio, de la violencia y de la guarimba. Adelante, Miguelina. Adelante. Muy buenas tardes, camarada presidente. Aquí estamos efectivamente con Miguelina Rodríguez y Pedro Medina, y estamos recorriendo, pues, estos comercios de los emprendedores y las emprendedoras que fueron víctimas de la violencia de los comanditos del terror. Aquí estamos con el primero de ellos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? William Johan Anderson Pérez Jiménez. Bueno, agradecido porque de verdad cumplieron con lo que prometieron, que nos iban a ayudar inmediatamente, y de verdad en tres, cuatro días nos ayudaron bastante, y ya el fin de semana estábamos trabajando. ¿Y cómo se está moviendo la venta? ¿Cómo se está moviendo el trabajo? Excelente. Bastante, bastante las ventas aquí en el emprendimiento. Son las heridas saladas, Miguelina, que ya se han sanado. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, esa pesadilla que vivieron en esos momentos. Ok, señor presidente, mi nombre es Miguelina Rodríguez, desde acá del Mercado Comunitario, San Nieves, le estamos hablando. Aquí estamos muy felices con todo lo que está pasando, pues, que aquí en el mercado sucedió algo demasiado horrible, que esto fue una película. Pero esta película, al siguiente día, ya era un sueño, porque nuestras personas que tenemos acá, aquí como ustedes pueden observar, tengo una de las chicas que fue agraviada. ¿Qué sentiste tú cuando tuviste eso allá afuera? Si todos somos aquí compañeros, y tuviste ese vandalismo que estaba afuera, ¿qué pensaste tú? Bueno, esa fue una noche demasiado, pero demasiado triste. De verdad, de ver en nuestros locales vacíos, que hubo un grupo de niños, porque fueron unos niños que saquearon nuestros puestos, o sea, de tantos años que tenemos aquí, fue un momento de demasiada tristeza, un momento de desilusión, y gracias a Dios, al presidente, que nos dio la ayuda, y gracias a Dios fue rápida. Desde aquí le damos las gracias, ¿por qué? Porque de verdad estamos contentos, porque eso fue así, un sueño trunqueado o fallado, y un sueño hecho realidad. Gracias, señor presidente, nuevamente. Aquí también está Pedro Medina. Pedro, cuéntanos un poco, tú eres el padre de una de las chicas que se viralizó en redes sociales, y precisamente conoces, pues, y eres fundador. Cuéntanos un poco de la experiencia. Bueno, ¿cómo está, mi señor presidente? Mi nombre es Pedro Medina, y aquí nos encontramos en el Mercado Comunitario. Soy uno de los fundadores del Mercado. Tengo 11 años de que abrieron sus puertas, y le damos muchas gracias a usted por todo lo que se ha logrado aquí. Bueno, esa noche fue horrible, durmiendo en la casa y que te llamen a ti, y llegas a tu negocio y no ves nada, lo que me senté fue a llorar, a mi hija gritando. Bueno, usted se imagina, usted también es padre, también, pues, hombre, trabajó igual que todos nosotros. Bueno, y aquí le pasa a un compañero también que vivió también con nosotros esa noche cruel. Buenas tardes, mi presidente Nicolás Maduro. Mil bendiciones para usted. Gracias por todo, presidente. Gracias de verdad. Le pedimos en nombre de todo el Mercado Comunitario de Catalanamán, porque en realidad pusieron su granito de arena para seguir adelante y echar para adelante. Y agradecido también con el gobernador Alejandro Terán, que también nos ha ayudado demasiado, nos ha apoyado, y vamos para adelante, presidente, para adelante, con fuerza y cada vez más duro, mi presidente. Así es, hermano, muchísimas gracias. Muy amable. Seguimos aquí, camarada presidente, precisamente recorriendo, vamos hacia la entrada principal del Mercado Comunitario César Nieves. Vamos a llegar precisamente a tu local, Pedro, al local que se mostró más en redes sociales, que fue el que se viralizó en redes, y mucha gente decía que era uno solo, y resulta que eran siete familias las que fueron afectadas, y estamos llegando acá a tu local, pues. Cuéntanos ahora del cambio de estas heridas que se han sanado en nuestra revolución bolivariana. Bueno, presidente, mire, aquí lo que usted ve aquí, esto es puro vidrio. Todo eso estaba full de mercancía. Esa noche cuando llegamos aquí, todo estaba partido, no había nada de mercancía, todos los muchachos guarimberos sellaron toda la mercancía. Cuando mi hija vio esto, bueno, eso fue pues llorar, yo me senté a un lado, fue triste, a ver qué pensar, pues, porque se fueron bastantes sueños ahí. Y en el momento soñando, llegaron nuestras autoridades, nos ayudaron, hablaron con nosotros. Ya el día siguiente estaban limpiando, ese mismo día en la tarde empezaron a poner los vidrios, y ya, como ya han dicho los otros compañeros, ya el día sábado, estábamos elaborando, gracias a Dios, aquí otra vez en nuestro espacio. Nuestro espacio que nos dio, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y gracias a la revolución, mi presidente Maduro. Así es, Miguelina. La invitación a este mercado, donde ya estamos trabajando, donde ya estamos mostrando, y qué mensaje le puedes dar a tu, a nuestra comunidad. Bueno, yo lo que, el mensaje que yo tengo, y le digo a todo el mundo que nuestro mercado, yo, para mí, es el mejor mercado que tenemos aquí en La Guaira más de cerca. Así que yo invito a que todos los empresarios que tenemos acá, los locales, invite a todas sus amigas, a todas sus amistades, porque aquí tenemos de todo. Aquí no hay que ir para ninguna parte. Tenemos farmacia, charcutería, pescadería, tenemos ropa, zapatería. Ahí, eh, eh, ¿cómo? Mira, presidente, aquí, bueno, estamos en vivo. Bueno, también aquí tenemos muchos puestos que nosotros podemos, de verdad, de verdad, agarrarnos de las manos, estar más unidos, trabajar por nuestra Venezuela. Tenemos que trabajar por nuestra Venezuela, estar unidos, más paz, armonía. Y el dolor de uno es el dolor del otro. ¿Por qué? Porque cuando pasó lo que pasó aquí abajo, todos estamos unidos. Así que los invito a nuestro mercado comunitario. Estamos trabajando, tenemos acá de todo, y los invitamos a que vengan agarrados de las manos con sus amigos, porque sí, apostamos a Venezuela, nuestro proyecto, que somos un mejor país. Y gracias, señor presidente, desde aquí le habló Miguelina Rodríguez. Gracias, de verdad, gracias. Orden cumplida, presidente. Y aquí está con nosotros nuestro líder, el gobernador José Alejandro Terán, que se hace presente acá en el mercado comunitario César Nieves. Bienvenido, gobernador. Feliz, Marco. Saludo, presidente. Gracias siempre por tanto amor. Fíjese, presidente, destacar que este lugar antes era un galpón de empresas cerveceras, y que la revolución bolivariana, con nuestro general, recordado siempre y querido, Jorge Luis García Carneiro, agarró a todas estas personas que estaban antes, que vendíamos. Yo era también trabajador de los buhoneros aquí, vendía franelitas aquí, tirado por acá en bolsas plásticas en el piso, ponía mi franela. Y llegó García Carneiro y construyó este hermoso mercado para más de 700 emprendedores y emprendedoras, y la economía familiar del emprendimiento, en la que ha venido bajo sus orientaciones y con su apoyo, mire, creando un circuito mágico, que nos ha permitido a nosotros hacer renacer la economía venezolana, en medio de tanta crueldad de bloqueos y de sanciones contra el pueblo. Entonces, no es casualidad que en medio de la violencia fascista, hayan intentado, presidente, quemar este mercado, hayan saqueado 7 comercios, porque está direccionado en la guerra cognitiva con operaciones psicológicas, que lo que había que atacar es lo que es el resultado del esfuerzo de la revolución con el pueblo organizado. Por eso es que vinieron a atacar, pues, con mucha crueldad estos lugares. Pero aquí está el poder popular como el ave fénix renaciendo, la economía del emprendimiento renaciendo con más fuerza que nunca, presidente, y muy agradecido con usted. Que Dios los bendiga, Nicolás Maduro. Te queremos mucho aquí en La Guaira, hermano. Gracias. Bueno, y yo quiero mucho a La Guaira. Ahí es una experiencia. Es bueno sacar conclusiones. Este muchacho, Alejandro Terán, es un muchacho de un barrio ahí de La Guaira. Y yo lo vi en estos días, cuando ya se recuperó todo, entregándole la propiedad de los locales ya, dando un paso adelante. Porque así debemos hacer. Si a uno lo golpean, uno debe dar un paso adelante. Ah, que le quemaron, recuperalo ya. Y ahora tú eres el propietario. Y así avanzar. Ha sido una operación psicológica para envenenar a través de TikTok, Instagram, Facebook, las redes sociales, infectar a Venezuela de odio. Por eso dile no al odio. Infectarlo a Venezuela. Y utilizan todos los medios para llegarle a la gente por lo que le gusta. Entonces ahora están utilizando una cantidad de influencers. Pero se repiten. Ustedes se acuerdan del concierto de Cúcuta, 22 de febrero del año 2019. Un concierto y llegaron un poco de famosos. Todos se empavaron. Los que cantaron en Cúcuta se empavaron para siempre. Porque el que se mete con nosotros, se seca. Se seca. No me pregunten por qué, pero se seca. Todos los que fueron a Cúcuta se empavaron. Los estafaron. Se robaron 100 millones de dólares. Se los robó goido. Entonces ellos creen que porque iban unos artistas a cantar, ya al otro día se metían e invadían Venezuela. Bienvenido, vengan los artistas, vengan. Somos colonia de los gringos. Ellos buscan influencers porque uno en las redes sigue los influencers, sigue artistas porque le gusta una canción de un artista y después buscan al artista y lo chantajean. Entonces, por lo menos Delcy es cantante famosa y le dicen, Delcy, si tú no vienes al concierto, ¿qué vamos a hacer? En Miami, el sábado, te congelamos las cuentas, te abrimos un juicio y no vuelves más nunca a presentarte en Estados Unidos ni en ningún lugar. Entonces a Delcy la ponen contra la pared porque ella es artista, cantante, ella no es política. Y así hacen ellos porque los influencers los tienen controlados los dueños de las redes sociales. A mí me gusta hablar con la verdad. A mí nadie me va a callar. Yo los voy a nombrar con nombre y apellido a cada uno. Así como los nombré en el concierto de Cúcuta y se secaron. Ahora hay una tal Lele Ponce. Y ella quiere Lele Ponce desde Miami con un concierto el sábado imponer un gobierno en Venezuela. Pero ¿quién dijo que Lele Ponce es política? ¿Quién dijo que Lele Ponce y los artistas que están convocando igualito al concierto de Cúcuta deben determinar la vida de un país entero? Buscan para que uno entonces los vea por aquí por las redes influir la mente de la gente. Yo le digo a Lele Ponce no subestimes al pueblo de Venezuela. Tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela. Y ustedes podrán conspirar desde Miami. Pero en Venezuela, manden los venezolanos y las venezolanas. Ahora sí nos fregamos. Que Lele Ponce es el CNE. ¿Qué sabe Lele Ponce de CNE? Ah, pero ¿cuánta platica le están poniendo por detrás? Cuidado con las manipulaciones. Cuidado, alerta, conciencia. Y así como hicimos con los artistas del concierto de Cúcuta. Así hará el pueblo de Venezuela. Hoy, aún más con más fuerza, el pueblo de Venezuela, a los manipuladores, a los que les quieren lavar la cara a los fascistas y a los violentos en Venezuela, le diremos, no queremos intervención en Venezuela. No queremos fascismo. No queremos violencia. Queremos paz, tranquilidad y que se respete a Venezuela. Yo estoy en todas las jugadas. Y si me buscan, me encuentran. Y confío en la conciencia de la juventud, de la mujer y del hombre venezolano. Y no nos dejemos callar la boca. Que nadie, ningún artista nacional o internacional, se deje chantajear por estos fascistas en el mundo. Vamos a plantarnos para darle una lección a los que amenazan, a los que chantajean. El que se deja chantajear una vez. Por eso yo amanecí el domingo arriba, en la mente, con una frase. Y dije, ¿qué es esto? El espíritu de Jesús en el desierto. Yo lo conté en estos días, ¿ustedes me escucharon? Y le dije a Silvia, mira Silvia, amanecí hoy pensando el espíritu de Jesús en el desierto. Y busqué, cuando el diablo invitó a nuestro Señor Jesucristo al desierto, cuarenta días y cuarenta noches, y trató de engañarlo. Cuarenta días en ayuno. Y le dijo, tú eres hijo de Dios. Si tienes poderes, convierte esa piedra en pan. Y Jesús le dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino vive de la palabra de Dios. Tuqui. Primero. Primer Raúl. Después le dijo, lo llevó a una colina alta, y hacia abajo había un farallón, de varios kilómetros. Y le dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, lánzate por ahí, y los ángeles te van a recoger, para que no te estrelle. Y él le dijo, no se debe tentar la fuerza de Dios, jamás. Tuqui. Segundo Raúl. Y luego al final le dijo, ya que no lo convencía el diablo, le dijo, mira, lo llevó a otra colina, le dijo, todo eso que tú ves ahí, es tuyo. Te entregaré, los reinos del mundo, serás el rey del mundo, yo te nombraré. Y Jesucristo le dijo, no creo en ti, diablo, sacúdete, vete de aquí. Y con la fortaleza del espíritu de Jesús en el desierto, espantó, y derrotó al diablo, 40 días, 40 noches. No cayó en su tentación, ni en sus mentiras. ¿Y por qué yo digo esto? Porque debemos tener el espíritu de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, para todas las tentaciones satánicas, malévolas, que andan corriendo, todas las manipulaciones, y todas las mentiras. La única verdad, al final, es lo que somos nosotros. Como dijera Chesbir, ser o no ser. Y Venezuela ha decidido ser, un país libre, en paz, soberano, próspero. Óyeme, Alejandro, contundentemente breve, explícame cómo fue eso que ustedes le entregaron a esos comerciantes la propiedad, que me pareció bonito tu gesto. Un saludo a Suárez, que está ahí, mira, metiendo la barriga, con la frenela que tiene. Adelante. Cuando nos atacan a la derecha, nosotros respondemos, profundizando mucho más la revolución, con mayor justicia social. Ellos hasta ahora, han sido concesionarios de este mercado, pero como nosotros ya observamos, la crueldad y la maldad de la derecha, de que viene a saquearle sus negocios, de que viene en una actitud vengativa, quizás porque prefieren a lo mejor tener aquí los galpones de la cervecera, que antes existían, vamos a blindar, presidente, a todos estos que hasta ahora han sido concesionarios, para que sean auténticos propietarios, titulares de la propiedad, de cada uno de sus comercios, y que más nunca pueda la derecha arremeter contra ellos. Estamos protegiéndolo en la integridad, presidente, y eso significa profundizar la revolución, como usted nos lo ha orientado. Adelante, presidente. Bueno, me alegra mucho, y quiero felicitar a esos nuevos propietarios, porque nosotros, con este inmenso motor, que son los emprendedores y emprendedoras, tenemos que crear miles fuentes de trabajo, tenemos que crear la riqueza social distribuida en producto y en nivel de vida. Este es un camino cierto. Estamos del lado correcto de la historia. Este es el camino. Debemos continuar transitándolo. Lo encontramos. Después de muchas generaciones y más de un siglo y medio, Venezuela encontró su camino. Este es el camino. El desarrollo del trabajo con perseverancia, con amor, la producción de riqueza y la prosperidad colectiva, compartida. crear miles y millones de gente emprendedora, de propietarios que construyan su propio destino. Los felicito. Cuenten con todo mi apoyo. ¡Que vivan los emprendedores de Venezuela! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la vida! ¡Que Dios me los bendiga a todos y todas! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos emprendiendo! ¡Gracias! ¡Toditos los venezolanos! ¿Cómo dicen? Yo, yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Y del sol. ¡Con tu mano arriba, Venezuela, mi hermano! ¡Suena tus palmas! ¡Pa! 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 ¡Ven! Arrulló la viva Diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Del cristal. Del cristal. ¡Oh! Del cristal. ¡Eh! ¡Pa que disfruten, mi hermano! Amo, lloro, canto, sueño, con traveles de pasión, con traveles de pasión. Para unar las rubias grines, para unar las rubias grines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Y del sol. Y del sol. ¡Arriba, Venezuela! ¡Dónde están los esprendedores! ¡Regalamos una fuerte bulla, mi hermano! ¡Ey! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. ¡Sigamos haciendo patria!